¡Chicos! Hoy es día de otra pillamada y esta vez vamos a hacer pillamada en la casa de Timo Porque Timo nos dijo que quería hacer una en su casa ya que su papá le había dicho que sí y que tenía mucha comida para darnos Ya saben que Timo siempre tiene mucha comida, entonces como tiene mucha, mucha comida pues le dijimos que sí porque yo tengo mucha hambre Y quiero ver qué tipo de comida come siempre este niño que siempre está todo gordito porque come, come, come y no deja de comer Y viene a casa de hecho a Milo a decirle si ya viene ¡Milo! ¡Milo! ¿Milo? ¿Milo? ¿Por qué Milo no contesta? No, creo que usted sigue enfermito ¡Milo! No contesta ¡Milo está como si nada! ¿Qué se sigue pasando? Como si no hubiese visto, mirenla A ver, a dónde llega ¡Milo! ¡Ah! ¡El papá de... Vale! ¡Hola tío Milo! Sí, sí, no te preocupes, se le entra como si nada ¡Ah! Pues no está ¡Vale! Esto es lo más raro que acabo de ver con Vita ¡Vita! ¡Vita! ¡Va a hacer todo! No, al rato va a estar... ¿Qué pasa, Mola? ¡Raci, no hace caso! ¿Qué te pasa? ¡Va! Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué me sigues si haces...? ¡Te estoy imitando! ¿Imitándome? Sí Pero si yo estoy cambiando normal Por cierto, ¿por qué no pasamos a buscar a Bebe Milo? Pero, ya acabamos de pas... ¿Vita, estás bien? Pues claro que estoy bien Pero yo te dije, hay que buscar a Milo y no lo pasamos a buscar Pero si acabas de entrar a su casa como si nada No Claro que sí ¿Auri? ¿Vita? ¡Vita! Y se vuelve otra vez ¡Vita! Otra vez vuelve a Vita Y ahora se va a... No te vayas a tirar al agua que es de noche y te puedes enfermar ¡Vita! 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 Chicos, ¿qué le pasa a Vita? ¡Vita! ¿Vita? Es un ámulo ¡Vita! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué te pasa? ¿Te has dado cuenta de dónde te acabas de despertar? ¿Por qué me has traído aquí afuera? Tengo frío Yo no te he traído Tú viniste caminando todo ¿Así está la compañera? ¡Claro que sí! Y te metiste en la casa de Milo Sin ningún motivo Te vio hasta su papá Así de la nada Y te fuiste ¿Qué? Sí Ves que estás un poco loca, compañera ¡No! Bueno, vamos a la pijama de Timo ¡Va uno! ¡Y Milo va uno! ¡Ah! ¡Vita! ¡Va a soltarlo! ¡Vita! ¡Pero ya lo buscamos como tres veces! ¡Como! ¡Parecerá si me despierto! ¡Ay, sí! Mira, Vita No, Milo no puede ir porque está enfermo ¡Hola! ¡Sí! ¡Claro que va a estar enfermo si está su ventana abierta! ¡Mira! ¡Pero! Esa la abriste tú, Vita ¿Cómo? Sí, la abriste tú ¡Ese me tiene una mosca adentro! ¡Qué cielo! Bueno, vamos a la casa de Timo ¡Oh, oh, oh! Oye, Vita Vita ¿Qué? ¿Tienes preparados más cuentos de terror? ¿Cómo la vez pasada? Más cuentos de terror ¡Como la vez pasada! ¿La vez pasada? ¿Más qué? ¡Más cuentos de terror! ¡Como la vez pasada! ¿Qué? ¡Que sí tengo! Oye, los chicos, los amiguitos me dijeron que les gustó mucho tu cuento de terror Que les dio más terror tu cara ¡Hola! Que no digan estupideces ¡Ay! Oye, Vita ¿Y si asustamos a Timo antes de entrar? ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Vita! Vamos a seguirle ¡Ya! Ni toca la puerta ¿Qué? ¿Qué? Ni toca ¡Oh! ¿Qué? ¡Oye! ¡Hola, Timo! Timo, no le hagas caso ¡Hola, baby, Timo! Está con insomnio Y ahorita te habla Y luego no se acuerda lo que hace ¡Sí! ¡Sí! ¡Está solo en medio de cosas raras! ¡Eso! Voy a buscarme algún cuentito aquí en... De terror, a ver ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Timo! ¿Y por qué tanta comida? ¿Qué pasó aquí? Porque es una pijamada muy preparada Mira, pero... ¿Y por qué? ¿Y por qué tu papá está así? ¿Qué le pasa? ¡Sí! ¡Papi! ¿Qué te pasa? No, yo soy bien Estoy acosado ¡Tío! Tío, Samuel ¿Tú no vas a acompañar en la pijamada? ¿Por qué no queremos que estés? No sé, no sé No, ya vente, por favor Ok, vente Ok, ok, ok Ya me voy siguiendo Ya no se puede mover Vita No, no puedo Hola Tengo un cuento ya ¿Qué pasa? ¿Qué cuento? A ver, cuéntanos Ven Cuéntanos aquí Ven aquí Cuéntanos ¿Quieren el cuento? Sí Cuéntanos Bueno Pero primero Vamos A sacar Todas luces ¿Y dónde sale más luz? Eh... De afuera No, de la torcha Ahí está Ya Ven Timo Acá estoy Vamos a poner una sola en torcha aquí Ah, ah Béjala ahí No, no, la voy a dar la mano ¡No, pero no! ¡No! ¡No, no! ¡Se me pegó! ¡No! ¿Qué me pegó? ¡No, no, no! ¡Soy un cien pies! ¡Soy un cien pies! ¡Mira cómo te pegó! ¡Es una serpiente! ¡No, señor! ¡Pare, pare! Gracias con bubita ¿Qué le pasó? Es un tonto Que me hace sacar la torcha Se le pegó a su... ¿Qué pasó? Voy a tener yo la antorcha en mi mano ¿Listos? ¿Quieren que cuente el cuento? Sí, 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 sí Hola, estamos viendo Bueno, el cuento dice así Yo era una persona normal como cualquier otra Con una vida normal, todo era normal Hasta que aproximadamente hace 10 días Cuando menos me lo esperaba Todo comenzó Todo comenzó cuando estaba en mi teléfono Hablando con mis amigos de la escuela Mientras miraba Facebook Y entre videos y imágenes apareció una imagen Que me llamó mucho la atención Era una foto de un bosque Pero por alguna razón me llamó la atención Entonces acerqué la imagen Y me di cuenta del detalle que me intrigaba ¿Cuál era? Era lo que parecía ser un brazo ¡Ah! No, no un brazo ¿Qué dices? No estoy seguro de que fuera una persona Puesto que era muy delgado para hacerlo Ese brazo parecía ser bastante alto Como... ¿Qué dice en mi mente? ¿Cómo qué? Alto Se veía como el brazo se asomaba por detrás de un árbol No se nota que... Se nota... Parece como si estuviera leyendo ¿Verdad, Tim? Claro Lo estoy leyendo de mi mente Ah, sí, sí De su mente Lo estoy leyendo de mi mente En fin Seguí... Seguí como cualquier otro día, ¿no? La verdadera Mientras extraño llegó a llegar a la noche Me costó mucho conciliar el sueño No podía dormir Yo que sentí que constantemente Alguien me estaba mirando de un rincón De ese rincón ¡No! ¡Ay! ¡Hala! No veo... No miren ningún rincón ¡No miren ningún rincón! ¡No miren ningún rincón! ¡Timo! ¡Ya, ya lo miren! ¡No, hola! Ya eran más o menos las cuatro y media de la mañana Y esa sensación no me dejaba en paz Y lo peor Es que no me podía sacar la imagen de la cabeza De ese bosque con el brazo ¡Ya eran las cinco! ¡Qué miedo! Y logré quedarme dormido Aún recuerdo el sueño Soñé que estaba en un bosque Igual que había con B corte y sin H visto antes Y veía como la distancia Algo se asomaba Muy raro No era el brazo Como se veía en la imagen Sino que era toda una cabeza Y un parte de un cuerpo muy esquinético Y era enorme ¡Desperté algo agitado! Y confundido Pero no le tomé importancia Ya que supuestamente Solo era un sueño Al otro día Llegar de la escuela Comencé a buscar la imagen Para verla más detenidamente Y sin darme cuenta Se me hicieron las una de la mañana No pude encontrar la imagen Ya que estaba tarde Me estaba quedando dormido Y mis ojos me pesaban Hasta que me dormí Siguiente tenía el mismo sueño Pero esa vez Esa cosa parecía estar cada vez más cerca ¡Ay! ¡Escuché al grillo! ¡Escuché al grillo! ¡Sí, sí, sí! ¡Me dio risa! ¡Me dio risa! Porque Vita hablaba Y se la escuchó al grillo Como diciendo ¡Cállate! ¡Hola! ¡Escuchen! ¿Qué pasó? ¡Escuchen! Mi último sueño Se sentía demasiado real Y no recuerdo haberme dormido Me parece que no era un sueño ¡Ah! ¡Vita! Descubrí que estaba en el bosque Tenía mucho sueño Llevaba Una semana sin dormir Vita Vita Y si te pasa eso a ti Porque tú sufres de sonamulismo Y nunca duermos O sea, te levantas así Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Que estaba en el bosque Y solo sé Que esa cosa Está cada vez más cerca ¡No! 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 ¡Pérate! ¡No! ¡Estaba cerca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡No puedo salir! ¡Pérate! ¡Corre! 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 ¡No, no, 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 no! ¡El otro se ve! ¡Pérate! ¡Estaba haciendo! Vita ¿Qué te pasa? Timo, tengo miedo Mira, Vita ¿Cómo está? Yo también tengo miedo ¡Ay! ¡Estás estando roto! Él es el de la historia Yo creo ¿Te imaginas? Que vio un brazo en un bosque Yo creo que el brazo es él ¿Cómo va a ser un brazo Si él es Vita? No, pero parece un brazo ¿Qué? Ya no puede pasar Y si está tomando Contra la pared ¿Y si nos vamos? Sí, dejémoslo Vámonos, sí Vamos a otra casa Sí, sí ¡Alovio, Vita! Sí, adiós, Vita Cuídate No, a lovio Ah Bueno, eso Frensioné al novio ¡Oh, Frensioné al novio! ¡Vita, se cayó! ¡Várate! ¡Vita! ¡No puede salir! ¡Vita! ¡Se muere! Y así fue la historia De cómo un niño sonámbulo Apareció En un Pozo Ojalá A medianoche A medianoche ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!